Hashtag oficial, el gran premio de Abu Dhabi ha llegado. En este vídeo vamos a analizar lo peor y lo mejor del equipo Red Bull y vamos a contrastar lo que dicen los protagonistas de las noticias de hoy con nuestras opiniones al respecto. Bienvenidos a XM's Team y bienvenidas a las FN News, la sección únicamente dedicada a informarte a ti sobre la Fórmula 1 con las noticias más candentes y los rumorcidos sumamente calentitos. Eso sí, antes de empezar, quiero reiterar que esto no sería posible sin cada uno de ustedes. Por ustedes hay XM's Team y por ustedes puedo hacer aquello que me gusta. Y sin más dilación, comencemos con la información. Jackson Leff describe la batalla entre Louis Vuitton y Max Verstappen en Arabia Saudí como una carrera de karts de alquiler, en la que se dudó por momentos si estaban en un gran premio de Fórmula 1 o bien en un espectáculo de Hollywood. El canadiense cree que a los puristas no les va a gustar la dirección que está tomando el gran circo y espera que esto no se repita en Abu Dhabi. Villeneuve ve la batalla de Yedda entre los dos candidatos al título de Fórmula 1 2021 como una carrera de karts alquilados en la que nada fue bien. Este pasado domingo se vio un caos tanto en el circuito como en los muros y quizás algún purista como Frank Williams se hubiese desesperado al ver semejante caos. No fue Fórmula 1, eran karts de alquiler, todo fue mal, no sé qué decir. Es duro ser natural o incluso comentar todo lo que pasa de esa manera. Alguien siempre percibe que te estás decantando por alguno de los dos. Ha comentado Villeneuve en palabras que publica el portal web motospot.com. No sé si queremos competición deportiva o bien un espectáculo de Hollywood pero lo del domingo fue increíble en caso de que quieras lo segundo. No lo sé pero quizás Frank Williams se hubiese revuelto en su tumba al ver esta carrera y a todos los jefes de equipo gritando y poniendo persión sobre los comisarios. Añade, Villeneuve tiene claro que fue una carrera muy interesante para el espectador y en ese caso la audiencia de las carreras podría subir esta semana en Abu Dhabi. Eso sí, quizás a los puristas no les agrada ver la dirección que tomó la Fórmula 1 el pasado domingo y fue muy bueno para los aficionados y esto quizás haga que el número de espectadores aumente pero creo que nos estamos empezando a alejar del deporte y esto afectará si eres purista o no, ha indicado. En lo que Abu Dhabi respecta, cree que es una pista más propicia para Red Bull pero con la nueva cámara de combustión, Hamilton ha estado intratable desde Brasil. Villeneuve confía en un final limpio, en el que gane el mejor y espera que no se repita el caos de Arabia Saudí. Es un circuito para Red Bull, pero con el nuevo motor de combustión que ha montado Luis todos los circuitos parecen que se adaptan mejor a él ahora mismo. Ahora que gane el mejor y espero que nada pase como en Arabia Saudí, al menos que no sea así en la última carrera. Ya tenemos bastantes éxitos de Hollywood para este año y es lo que ha expresado Jacques Villeneuve para cerrar. Max Verstappen luchará por el título mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi este fin de semana donde muchos expertos en la Fórmula 1 le dan una buena oportunidad a Luis Horton. Guido Van der Gade cree que Verstappen ganará el campeonato mundial. Verstappen tenía una oportunidad teórica de hacerse con el título mundial en Arabia Saudí pero eso resultó inalcanzable para el holandés. El líder del campeonato mundial tuvo que conformarse con el segundo puesto mientras que Horton estuvo en el escalón más alto del podio a pesar de la decepción de Verstappen. Van der Gade cree que el holandés tiene la mejor oportunidad de llevarse el primer Gran Premio de Abu Dhabi. Conozco a Max, ha estado luchando por el título durante todo el año y se mantiene tranquilo. Dijo el expiloto de Fórmula 1 a NOS. Se lo va a llevar. Van der Gade espera que Verstappen tenga un buen desempeño en Abu Dhabi. Ganó allí el año pasado y lo viste en México. Si has ganado algún lugar pues vas con confianza. La carrera en Holanda también da confianza. Y según el analista, vimos la carrera en Jambor donde mucha gente vino especialmente por él. Salió desde la pole, ganó la carrera y no cometió rodas. Y es lo que ha dicho Van der Gade para cerrar. Max Verstappen asegura que Red Bull y él lo harán todo para ganar este fin de semana el Mundial. El piloto de Países Bajos destaca lo mucho que han progresado respecto al año pasado. Y este domingo tienen una posición para hacer que este paso adelante se recuerde para siempre. Probablemente le dicen a Max Verstappen en enero que meses después sería líder del campeonato y no se lo creerían. El progreso de Red Bull ha sido enorme y ahora solo les queda poner el broche de oro en Abu Dhabi. Todo el equipo estaría especialmente dedicado a conseguir este objetivo. Hemos tenido muchas victorias y momentos buenos este año. Y hemos sido mucho más competitivos en general en comparación con los años anteriores. Así que como equipo podríamos estar muy satisfechos y orgullosos de lo que hemos logrado esta temporada. Ha comentado. Estamos igualados a puntos y sé que nosotros como equipo vamos a darlo todo para ganar este campeonato. Va a ser una carrera emocionante y queremos terminar la temporada de la mejor manera posible. Ha añadido Max. Max destaca que al contrario que el año pasado donde le faltaba algo de ritmo con respecto a los Mercedes. Tienen las armas para ganar la batalla final. Lo primero de todo es que estoy emocionado por volver a Abu Dhabi. El año pasado no es una buena referencia en términos de resultado. Ya que hubo múltiples factores que influyeron. En las últimas carreras nos soltó algo de ritmo. Pero ojalá este no sea el caso este fin de semana. Ha indicado el piloto de Red Bull. El circuito de Jazz Marina ha sufrido algunos cambios. Y la pista es mucho más rápida ahora. Va a ser interesante ver cómo afectará a la configuración de los coches. Será importante tener una buena clasificación en Abu Dhabi. Así que ojalá hagamos que esto ocurra. Y es lo que ha añadido para terminar. Según los informes, Repul intentó una actualización final de 2021 en el Gran Premio de Arabia Saudí. Pero no tuvo el impacto deseado. El equipo se dirigió a la penúltima ronda del año sabiendo de que podía ganar su primer campeonato de pilotos desde 2013. O bien perder el liderazgo dependiendo de cómo fueran las cosas. Esta parecía la posibilidad más probable dado que Mercedes se dirigió a la carrera. Habiendo tenido el auto más rápido y ganando las dos rondas anteriores a través de Lewis Hamilton. Para intentar cerrar el déficit de rendimiento nuevamente. El equipo de Max Verstappen supuestamente introdujo una actualización final al auto probándolo en el RB16B de Checo Beret durante la práctica del viernes. Sin embargo, no tuvo el efecto que esperaban y en realidad disminuyó el ritmo. Este fue un pequeño ajuste en los bajos. El objetivo era reducir la resistencia en las rectas y así ganar algunos kilómetros más por hora. Dijo Anders Hope en Autospot OnSpot. Sin embargo, el cambio costó demasiada carga aerodinámica en las esquinas y la desventaja superió los beneficios. Repul recortó. Los datos se volverán a analizar en detalle y dependiendo lo que digan estos datos, podrían intentar esta actualización nuevamente durante la práctica de Abu Dhabi. Según cree el sitio alemán, donde sienten que el diseño del circuito se adaptaba más al RB16B. Quizás el truco se vuelva a probar en los entrenamientos de Abu Dhabi si Repul encuentra lo que están buscando y rápidamente encuentra una mejor solución. O bien la pista simplemente se encaja mejor. Agregó Hope. A diferencia del circuito de Jeddah, el circuito de Yas Marina carece de curvas realmente rápidas. Verstabe necesitará toda la ayuda que pudo obtener en el final de temporada con él y Luis Haddon empatados en puntos de cara a la carrera después de que el 7 veces campeón del mundo finalmente prevaleciera en una batalla titánica en Arabia Saudí. Toto Wolff y Christian Honnard han declarado que no tienen ni idea de cómo se van a desarrollar las cosas en Abu Dhabi. Y el director de equipo de Repul tiene la esperanza de que su piloto pueda llevar la pelea a los Mercedes. Mercedes ha ganado 3 seguidos. Max ganó 2 antes de eso. ¿Quién ganará el próximo fin de semana? No tengo ni idea de eso. Hemos visto el rendimiento en carreras recientes. La forma es con Mercedes. Pero creo que de nuevo Max luchó como un león en Arabia Saudí y lo está dando todo. Y es lo que ha dicho Christian Honnard para cerrar. Helmut Marko, asesor del equipo Repul y encargado de su academia de jóvenes pilotos, se ha disculpado por haber dicho tras la carrera del Gran Premio de Arabia Saudí que Max Verstappen no hizo un break test a Luis Haddon. El Gran Premio de Arabia Saudí pasará a la historia como uno de los más polémicos de la historia de la Fórmula 1 y no solo por los incidentes en la curva 1 entre Verstappen y Hampton, sino también por toda la polémica posterior en torno a las frenadas en plena recta. En esa tesitura, Helmut Marko no suele tener pelos en la lengua y no dudó en afirmar tras la carrera que Red Bull podía demostrar que Verstappen no hizo ningún break test. En realidad, no solo pudieron demostrarlo, sino que la CIA demostró lo contrario con un comunicado e impuso otra sanción al neerlandés de 10 segundos a posteriori. Ahora Helmut Marko ha querido disculparse por sus palabras en el momento de las entrevistas televisivas y transmite exactamente la información que ya había recibido de los ingenieros de antemano. Obviamente no estaban en lo correcto, así que lo siento, ha comentado Helmut Marko para F1 Insider. De todas maneras, para el expiloto austriaco, la carrera saudí es agua pasada ya que Red Bull ahora mira a Abu Dhabi, donde quieren conseguir una nueva victoria y también ganar el título. Con suerte, el desafortunado capítulo de la NBA Saudí ya está cerrado y en cualquier caso, solo miramos hacia el futuro. Queremos ganar en Abu Dhabi y así ganar el título. Haremos todo lo posible, pero no iniciaremos acciones injustas, ha agregado el austriaco. Ya tenemos el ritmo en la NBA Saudí para seguir a Hamilton y la pista en Abu Dhabi sería más adecuada para nosotros, ha expresado Helmut Marko para concluir. Christian Horner está pesimista sobre las posibilidades de su equipo que gane el título de constructores. The Bull está a 28 puntos por detrás de Mercedes después de que Checo Pérez se estrellara contra la pared en el gran premio de la NBA Saudí. Sin embargo, todavía puede pasar cualquier cosa en el campeonato de pilotos y el jefe de equipo enfatiza en que Maxwell Stappen todavía lidera la clasificación. En el campeonato de constructores estamos a la defensiva. Necesitamos un milagro para ganar eso, admitió Horner en una conversación con Independent. Tenemos una oportunidad más para intentar ganar el título con Max. Alguien, Luis o Max, llegará a la cima después del próximo fin de semana. El título de pilotos es en donde está el prestigio, eso es lo que la gente recuerda. Continuó el jefe del equipo Red Bull Racing. Él cree que Mercedes tiene el impulso, pero asegura que Verstappen luchará como un león y que Red Bull hará todo lo posible para ganar la carrera final. Por lo tanto, el británico tiene esperanzas que en Abu Dhabi, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que se han realizado en el circuito, hayan cambiado algunas cosas, por lo que es una variante difícil del circuito. Explicó. Saldremos en este fin de semana e iremos a Abu Dhabi empatados en el campeonato mundial, liderando gracias a las victorias en las carreras. Horner no se atreve a predecir quién ganará el título mundial este domingo, no tengo ni idea. Obviamente hemos visto rendimiento en las últimas carreras y la forma está con Mercedes, pero nuevamente Max ha peleado como un león este fin de semana y lo ha dado todo. Y es lo que ha dicho el jefe del equipo Red Bull. Chico Pérez ha tenido un gran premio decepcionante en Arabia Saudí. El mexicano se vio obligado a retirarse después de una colisión con Charles Leclerc y por lo tanto se concentrará en el próximo fin de semana cuando está programada la carrera final en Abu Dhabi. El truado de Red Bull Racing se da cuenta de que el título mundial de Max Verstappen está en juego en Abu Dhabi y al mismo tiempo el equipo austriaco todavía tiene posibilidades de ganar el campeonato de constructores. Por lo tanto, Pérez está haciendo todo lo posible para desempeñarse lo mejor posible en Abu Dhabi. Va a ser una gran pelea entre Luis y Max. Max respondió a una pregunta a Nos. Realmente uno grande, tenemos que estar ahí y estaremos ahí. Creo que en Jazz Marina nos queda un poco mejor que este circuito. Jetta parecía adaptarse más al Mercedes, pero pudimos seguir su ritmo. Nuestra esperanza, pero la resaca está ahí ahora. Pérez sabe que su equipo espera algo de él en la carrera final. Mi tarea en Abu Dhabi está clara. Apoyaré a Max en su duelo con Luis Harden tanto como sea posible. Pero estamos luchando en ambos frentes. Como equipo también podemos convertirnos en campeones del mundo. Todo es posible. De cualquier manera será difícil de nuevo. Eso es lógico. Hay mucho en juego y la presión es enorme. Casi nunca sucede que ambos títulos estén en juego en la última carrera. Y es lo que ha dicho Checo Pérez de momento para cerrar. El demo trazado de Jetta demostró ser uno de los más rápidos en la era moderna de la Fórmula 1 tal como prometió. Los pilotos solo tuvieron un día de entrenamientos libres y la sesión de la tarde del sábado para encontrar los límites y pasar con los monoblazas rozando los muros a velocidades superiores a los 300 km por hora. Luis Harden fue el más rápido en la clasificación y puso a su Mercedes en la primera posición gracias a una vuelta media de 253,984 km por hora. Una marca que pudo ser incluso mejor de no ser por el accidente que tuvo Max Verstappen en la última curva del intento final de Q3. Ya que estaba yendo a cuatro décimas por debajo del tiempo del británico. El neerlandés tomó demasiados riesgos y eso acabó pagando muy caro su error por lo que se vio obligado a salir desde la tercera posición de la parrilla en la carrera de Arabia Saudí. Cuando un piloto es tan talentoso como es el actual líder del mundial termina chocando contra las protecciones. Tenía claro que la pista saudí es una de las pistas más difíciles y peligrosas del calendario. Su compañero Checo Pérez fue quinto y habló sobre la complejidad del trazado expresando que la naturaleza del mismo con los muros tan cerca y los vétices ciegos hace que sea muy arriesgado rodar con un monoblaza de Fórmula 1 en Lleda. Un circuito muy bonito pero muy peligroso. Hay muchas rectas en las curvas y estás girando el volante. Y también pues hay zonas ciegas en las que espero que no pase nada. No hay una razón real para esto pero es peligroso dijo el mexicano. Cuando ves algunas repeticiones on board da bastante miedo. Solo deseo que no ocurra nada grave ahí y siento que la pista es demasiado arriesgada con los coches rodando lento. Y eso es innecesario. Pero creo que podemos revisar después de este fin de semana y es lo que afirmó el piloto de la EPUL. Checo Pérez mostró su preocupación por la integridad física de sus compañeros y cree que todos deberían unir fuerzas y expresar su opinión antes de regresar la próxima temporada en Lleda. Además dijo de que tener curvas donde se pasa a fondo no sirve de nada. No podemos olvidar que la seguridad debe ser la prioridad. He hablado con otros pilotos y todos pensamos que somos los que vamos sentados en el coche con la diferencia de velocidades entre uno y el otro. Pero al hacer la vuelta rápida si algo va mal puede pasar algo grave comentó. Solo hay rectas en las que pasa a fondo. Es solo una característica de esta pista pero solo tendremos que hablar después de la carrera. Finalizó Checo Pérez. Luis Jardón ha recuperado el liderato en el campeonato mundial gracias a su victoria en Arabia Saudí. Honda confía en que Verstappen pueda ganar el título mundial en el Gran Premio de Abu Dhabi. Verstappen y Jardón lucharon por cada milímetro en el circuito de Arabia Saudí provocando adelantamientos impresionantes e incluso una colisión entre los dos pilotos. El proveedor de motores japonés también vio que sucedía algo interesante entre Walter y Bottas y Jardón. Si lo miras objetivamente y tienes cuenta que esta es la primera vez que se conduce en esta pista puedes decir que Bottas le dejó mucho espacio a Luis durante el primer auto de seguridad. Dijo Masashi Yamamoto en una conversación con motorsport.com. Creo que este tipo de cosas también deberían ser discutidas y posiblemente castigadas. El director gerente de Honda dijo a Motorsport que admitía que estaba decepcionado por el resultado. Para mí personalmente fue una carrera muy frustrante pero estamos iguales que Max y todavía está un poco por delante en términos de sus victorias. Estoy seguro de que volveremos al podio en la próxima carrera. Lo daremos todo así que no podemos culparnos a nosotros mismos. Y es lo que ha dicho Masashi Yamamoto para cerrar. El gran premio de Abu Dhabi será la última carrera de la Fórmula 1 para Honda por ahora. Masashi Yamamoto, director de Honda, está orgulloso de lo que su equipo ha logrado en los últimos años. Ha sido un largo camino para Honda para llegar en donde están hoy. El fabricante japonés interminó un año más tarde con el motor híbrido y como resultado comenzó con una gran brecha con la competencia. Los reveses han ido en aumento pero eso lo hace que Yamamoto se sienta más orgulloso aún. En vísperas también de la pelea por el título en la carrera final. Honda regresó en la Fórmula 1 en 2015 y el proyecto no siempre fue bien. Con muchos altibajos y fue muy difícil especialmente al principio. Cuando pienso en esos primeros días estoy muy orgulloso de que hoy vayamos a la última carrera de nuestro último año. Y a punto de luchar por el campeonato. Dijo Yamamoto en el comunicado de prensa de Honda. Ganar los títulos siempre ha sido nuestro sueño y hemos ido avanzando hacia el paso a paso. Y ahora ese sueño está casi a nuestro alcance. Pero sinceramente no sé si estaremos sonriendo o llorando después de la carrera el domingo. Y es lo que ha concluido. Masashi Yamamoto para cerrar. Enhorabuena miembro de la Steam Force para ver que hasta el final de este vídeo. No te olvides de suscribirte y dejar un like si te ha gustado el vídeo de hoy. Si no te ha gustado pues entonces déjame un dislike. Pero por lo menos una nota para yo saber si te gustan estos vídeos o no. Mira este vídeo para ver más vídeos como este. Mira esta lista de la producción para estar enterado o enterada de todo lo que hago yo aquí. Y bueno pues te mintas. Cuídate mucho. Y chao. Y chao.